¡Punto para Mezcaleros! Logra pasar la red, cruza hasta el otro lado, afuera, taja de tres para el equipo de Mezcaleros, bien recibida la pelota, van a buscar el cruce cruzado, excelente ahí, punto importante que los pongan, ritmo de fuego, recibe bien Mezcaleros la pelota, excelente bloqueo de Virtus, bien el hilo por ella, y punto, así es, sigue la pelota, baja Mezcaleros ahí, Sigue la pelota en juego, viene ahí hacia el medio, vamos a la nuca, todos los de Virtus ahí para pedir energía y todo, a ver nada más, que lo gana Virtus, 15 a 20 marcador, excelente respuesta por parte del equipo, saca la pelota, viene ahí en medio, excelente ahí respuesta, viene ahí Mezcaleros, toca hacia el medio, cruce ahí hacia arriba, sigue Virtus, logra cruzar la pelota de nueva cuenta, Un punto muy peleado, viene la cola que el número 15, busca en el cruce, punto para el equipo de Mezcaleros, tira por toda la bola, sigue a través de la salvación, logra cruzarla, viene el equipo de Mezcaleros, cruza la pelota, punto para el equipo de Mezcaleros, Sigue la bola, cruza la pelota, ahí ven, ahí va hacia arriba, busca la bola Virtus, controla Mezcaleros, excelente saque ahí a las manos, se lamenta este muchacho, Indomables, es indomables y Mezcaleros, es un equipo muy fuerte la verdad, si, Mezcaleros la verdad, trae... Sigue ahí, el número 23, bien Mezcaleros, saca la pelota, cruzado, bien defendido, Pelota por Mezcaleros, se aparece bien, el ataque, la colóquese atrás, buen remate ahí del número, saca la pelota, viene hacia el medio, Sigue la bola, vuelve a la pelota, sigue la jugada, saca la pelota, remate, punto para Mezcaleros, servicio con demasiada potencia, termina regalando el balón, Ahí se queda, recibe el juego, van hacia atrás con el libro, poste de remate, para, está batido, sale, cruzado y salva la bola, Buen bloqueo del libro, va hacia arriba, van hacia el otro lado, viene Vargas, recibe la pelota, ahí Mezcaleros, bien control ahí del otro lado, se queda corto, Final digna Tope ahí, adentro, sigue el equipo de Mezcaleros, toca hacia el medio, buena bola, va hacia el medio, sigue la pelota del juego, bien los tapatíos hacia atrás, bien el libro, hacia el medio, toca de nuevo, cuenta hacia el medio, sigue la bola de nueva cuenta ahí, punto para los Mezcaleros, van hacia el medio, fuera del frente, bien el libro, recibe controlando la pelota, viene el mismo 15 ahí, intenta salvar el destapo, Ahora ahí, recibe bien el equipo de Mezcaleros, remate, adentro, punto para Pedro, la eleva el número 20, tiene el número 15, la pelota, remate, punto, tiene la bola, saca, recibe bien la pelota, cruce sencillo, remate, sigue la pelota en juego, con el pie, alcanza, va a salvar, Punto para Mezcaleros, saca la bola, resbala, y punto, porque no quieren ser tan fácil en esta gran final, viene el punto para Mezcaleros, saca la bola, recibe el límite del tapatíos, viene ahí, punto para Mezcaleros, Sigue ahí el embate, bien cortado ahí, por parte del tapatíos, la mide, la coloca, la pone, punto, sigue la bola, vean hacia adentro, viene Mezcaleros, topa, le topa en el pecho, el destapo tíos, gran remate, y